Cada cultura es diferente y una forma en la que se diferencian es en su cocina. Pero hay algunas partes del mundo que llegarán incluso a comer algo que sea letal. Desde plantas carnívoras hasta químicos. Estos son los 20 alimentos más mortíferos del mundo. Número 20. Plantas carnívoras. Ahora comenzaré con uno que realmente esté marcando el tono de todo el video, porque si escucharas que alguien va a comer plantas, no te sorprenderías tanto. Hay ciertas personas que solo comen alimentos orgánicos y las plantas obviamente son parte de eso. Sin mencionar que las verduras son buenas para la salud, así que introdúcelas en tu cuerpo. Las plantas se pueden utilizar como medicina de determinadas maneras, por lo que, sinceramente, ingerirlas es una buena idea. Pero, ¿y si te dijera que algunas personas comen plantas carnívoras? Ya sabes, como la Venus atrapamoscas, las droseras, las plantas carnívoras y más. Estas son plantas muy especiales y muy extrañas, que están literalmente diseñadas para atraer cosas como insectos y luego usan químicos especiales para descomponerlos para que la planta pueda darse un festín con ellos. Hay mucho que comprender, e incluso los científicos se sorprenden de lo que hacen. ¿Pero la gente realmente los come? Pues sí y no. Porque, al igual que ciertos animales del mundo, puedes comerlos. Pero si debería hacerlo depende de cuánto sepa realmente sobre ellos. Por ejemplo, algunas de estas plantas carnívoras tienen toxinas y eso puede arruinar tu estómago. En segundo lugar, no todas estas plantas pueden acabar con su presa, lo que significa que pueden aterrizar en ti. Entonces, si bien puedes comerlos, debes tener en cuenta cuál decides poner en tu sistema. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 19. Fugu Si te dijera que el fugu es un pez, probablemente estarías de acuerdo con eso. Pero si te dijera que fugu es otro nombre para el pez globo japonés, podrías empezar a asustarte un poco. Eso es porque contiene tetrodotoxina. El pez globo, independientemente de la región de donde sea, es uno de los animales más mortíferos de todo el planeta. Y no hago esa afirmación a la ligera. La toxina que contiene es tan letal que incluso una pequeña cantidad podría matarte si no tienes cuidado. De hecho, en Japón, comer pescado estuvo prohibido durante 300 años debido a lo mortal que era. Pero las cosas han cambiado, o al menos así ha sido en Japón. Este manjar está disponible en Japón y la respuesta se reduce a la preparación y la experiencia. Con el tiempo, los japoneses descubrieron cómo eliminar literalmente la toxina del pez globo para que la gente pudiera comerlo de forma segura y así poder servirlo. El problema es que debes tener licencia de chef para prepararlo y luego debes comerlo en el restaurante. Se prohíbe a las personas prepararlo en sus propios hogares. De hecho, está prohibido internacionalmente debido a estos factores. E incluso la familia real japonesa tiene prohibido comerlo, sin importar cuál sea la situación. Número 18. Akei. En Jamaica hay otro en el que la preparación y la experiencia son claves para preparar una excelente comida y, francamente, mantener viva a la gente. Su fruta nacional es la conocida como Akei. Es una fruta muy especial que solo crece en la nación insular, junto con África Occidental, donde fue concebida originalmente. Y a la gente le encanta. Se vuelven locos por eso. Y cuando está maduro y preparado adecuadamente, está delicioso. Y si no, estás en serios problemas. ¿Pero por qué es eso? Bueno, cuando la fruta no está madura, tiene un veneno llamado hipoglicina, y es una toxina muy poderosa, lo que provoca que la gente padezca una enfermedad conocida como enfermedad de los vómitos jamaicanos. Mmm. Sabroso. Al principio solo suena como un fuerte dolor de estómago, pero debido a que la enfermedad es tan poderosa que puede poner a una persona en coma o incluso matarla, hay que esperar a que maduren y luego abrirlas naturalmente. Y después de eso, solo debes comer una determinada parte de la fruta, evitando las venenosas semillas negras. Debido a estos pasos y restricciones, solo ciertos productos procesados y clave se exportan a lugares como Estados Unidos. De lo contrario, está completamente prohibido. Lo que puede parecer algo duro al principio, pero piénsalo. Después de escuchar todo esto, ¿te arriesgarías a probar una fruta si no estuvieras seguro de haber eliminado todas las partes venenosas? Número 17. Lychee. Ahora nos dirigimos a la India para contar una historia muy oscura sobre una fruta que, honestamente, es realmente deliciosa cuando se come adecuadamente. ¿No es siempre así? Aunque de todos modos, hay una serie de incidentes sobre el lychee no hace mucho tiempo. Porque verás, había algunos niños en la India que vivían cerca de granjas de lychee y comían la fruta y luego les pasaban cosas malas. Hubo casos en los que gritaban de dolor, entraban en coma y morían alrededor del 40% de las veces, lo cual es francamente horrible si lo piensas. Pero, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, los niños comían la fruta del lychee antes de que madurara. Y lo que es peor, los comían con el estómago vacío. ¿Pero por qué eso importa? Bueno, las frutas contienen algo que causaría un nivel bajo de azúcar en la sangre. Y en los cuerpos de estos niños básicamente hambrientos, eso causa todo tipo de efectos secundarios desagradables. La ironía aquí es mucho más rica de lo que cabría esperar, porque cuando están maduras, estas frutas pueden ser algunas de las más saludables que existen. Una taza de lychee es una buena fuente de vitamina CB2, que es riboflavina, potasio y cobre. Pero como se señaló, hay un problema. No puedes comerlo solo, hay que tomarlos con otros alimentos. Número 16. Pulpos vivos. Y lo que es igualmente importante, deben ser pulpos vivos con moderación. Si asiste con frecuencia a bares de sushi y otros restaurantes de mariscos, conocerá el término calamares, que es un término elegante para los calamares cocidos. Si se prepara adecuadamente, puede ser una delicia increíblemente sabrosa. Pero, lamentablemente, hay quienes llevan ese deseo por los calamares o el pulpo a niveles más repugnantes jamás vistos. Porque hay algunos lugares que te permiten comer pulpo mientras aún está vivo. Y eso me hace preguntarme cómo la raza humana ha durado tanto tiempo. Necesitamos agregar algo de contexto aquí. En primer lugar, esto es algo que solo puedes conseguir en lugares como Corea del Sur. Y en segundo lugar, el término vivo podría ser un nombre poco apropiado. Técnicamente hablando, el pulpo está muerto. Pero el problema con eso es que mientras lo cortan en lo que se conoce como algo que no voy a intentar pronunciar, los tentáculos que comerás todavía se mueven. Entonces, en cierto sentido, sí, está vivo. Ahora bien, si estás pensando que no hay forma de que eso sea seguro, estás en lo cierto. Porque piénsalo, si los tentáculos todavía se están moviendo, eso significa que todavía tienen una función para hacer ciertas cosas dentro de ti. Y sí, por eso ha muerto gente comiendo este plato, porque los tentáculos se pegan a la garganta de la persona y hacen que se asfixie. Buen provecho. Número 15. Kazumarsu. Ahora déjame adivinar algo después de eso. Última entrada. Probablemente estés pensando que no hay manera de que algo más pueda ser tan asqueroso. Oh, dulces niños del verano. Si supieras el horror de lo que viene y lo que viene es Kazumarsu. Entonces, ¿qué tiene de malo el Kazumarsu? Bueno, al principio no es nada porque es queso, y a mí me encanta el queso. Pero, puede que estés gritando sin darte cuenta del giro del destino que te espera. Kazumarsu es algo que solo es popular en Italia por razones que, sinceramente, no sé. Italia suele ser muy buena a la hora de preparar comida realmente buena y, sin embargo, la tienen. Pero, ¿por qué es tan malo? Bueno, eso es porque es queso de gusanos. No, no es una broma ni una metáfora ni siquiera un apodo ingenioso. Es lo que pasa. Y permítame desglosarlo para usted. Lo que pasa es que a las moscas se les permite poner sus huevos en las grietas del queso. Luego, los gusanos eclosionan, se abren paso a través de la pasta, digieren las proteínas en el proceso y transforman el producto en un queso más suave y cremoso. Luego, los italianos que comen queso juran por lo delicioso que es, diciendo que es completamente increíble y que no presenta ningún riesgo para la salud. El resto del mundo, bueno, no están de acuerdo. De hecho, su venta comercial está prohibida en el mundo, probablemente porque no quieren correr el riesgo de que les ocurra algo a quienes lo ingieren. E incluso Guinness lo ha catalogado como el queso más peligroso. En realidad, eso no es algo que esperarías escuchar. Pero bueno, todos disfrutan algo. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 14. Halkut. Demonios, ¿te seguiré dando asco? ¿Por qué sacudes la cabeza? No voy a hablar de gusanos en esta entrada en particular, sino de tiburones. ¿Pero qué tiene de extraño comer tiburón? Bueno, nada si es solo un tiburón. Sin embargo, en Islandia existe un manjar conocido como Halkut. Espero haber pronunciado eso correctamente. Lo que haces es comer un tiburón muerto y podrido que ha estado enterrado en el suelo durante un mes y luego procesado para ser comestible. ¿Pero cómo suena eso realmente? ¿Por qué algunos de ustedes gritan? ¿No eran peores los gusanos? Bueno, sí. Eso es más o menos el proceso de comerse un tiburón fermentado. Aunque por qué la gente de Islandia lo hace es un misterio. Según ellos, es porque les ayuda a conectarse con sus raíces en términos de tradición islandesa. Y otros que desean tanto la experiencia llegarán a extremos bastante solo para tenerla. Ahora, si esperas que, como el queso de gusanos, haya un toque sabroso al final, bueno, entonces no tendrás suerte porque, incluso para los estándares islandeses, este es un manjar que apesta absolutamente cuando intentas comerlo. Y quienes lo han probado dicen que, si tienes suerte, sabe a orina. Pero bueno, hay que hacer lo que sea necesario por la tradición. Bien. Número 13. Yucca. Ahora podemos ver que algunos de ustedes se sienten realmente incómodos, así que ¿por qué no bajo un poco el tono y entramos en algo un poco más básico? Porque ahora les voy a hablar sobre la yuca, una verdura. Y es más, es muy posible que algunos de vosotros lo hayáis incluido en vuestra dieta a lo largo de los años de vuestra vida. Eso está 100% bien porque no hay riesgo de que lo hayas tenido mientras no esté crudo, lo cual estoy bastante seguro de que es seguro apostar que no lo has tenido porque todavía estás vivo. ¿Pero por qué diría eso? Bueno, es porque si lo comes crudo, estás ingiriendo algo que realmente puede matarte. ¿Eso es cianuro? Sí, esta verdura la tiene dentro de sus sistemas cuando está cruda. Y si lo comes de esa manera, el cianuro te matará. La otra cosa a tener en cuenta aquí es que existen dos tipos diferentes de cianuro. Uno de ellos es notablemente amargo y el otro contiene mucho más cianuro que luego entrará en usted. Así que opte por el tipo dulce de cianuro para cubrir sus apuestas mucho más. Pero, sinceramente, es muy fácil evitar esta toxina. Y el paso más sencillo es no comerlo crudo. En cuanto a duplicarlo, todo lo que tienes que hacer es remojarlo o cocinarlo y luego será inofensivo. En otras palabras, haga su debida diligencia y todo estará bien. Número 12. Ruibarbos. Esto probablemente los sorprenderá por una razón muy simple. Muchos de ustedes probablemente estén reaccionando a que el ruibarbo esté prácticamente en todas partes en estos días en términos de suministros de alimentos y comidas que lo utilizan como ingrediente. ¿Entonces ha estado comiendo en secreto una sustancia venenosa durante la mayor parte de su vida? Bueno, no es probable porque afortunadamente es muy fácil separar la parte mala del ruibarbo de la buena. La clave es deshacerse de las hojas. Las hojas de ruibarbo se consideran no comestibles debido a su alta concentración de ácido oxílico. De hecho, tanto los tallos como las hojas lo contienen y las hojas tienen un contenido mucho mayor. Al principio, puede que esto no parezca un problema, pero aquí hay un par de problemas que debes conocer. En dosis bajas de ácido oxálico, su cuerpo puede provocarle vómitos o incluso diarrea. Afortunadamente, estos se pueden limpiar en unas pocas horas. Sin embargo, si tiene demasiado ácido, en realidad puede causar que se formen cálculos renales que, según mi experiencia personal, son increíblemente dolorosos o incluso provocan insuficiencia renal. Los efectos de estos son honestamente bien conocidos y, por lo tanto, la gente no come las hojas de ruibarbo por temor a una posible intoxicación. Honestamente, la valla del saúco no es muy diferente de la planta de ruibarbo en ciertos aspectos. Número 11. Arbusto de vallas. Es increíblemente saludable y, sin embargo, increíblemente venenoso. Y, por lo tanto, la gente duda un poco a la hora de consumir la valla o ciertas partes del arbusto por temor a adivinar mal y luego enfermarse o empeorar como resultado. Entonces, ¿cuál es la verdad real aquí? Bueno, técnicamente todo el mundo tiene razón en ambas partes. Hay partes del arbusto de saúco que en realidad son muy venenosas y otras que no lo son. Especialmente si tenemos en cuenta que existen ciertas variedades de vallas y cada una tiene sus propias cosas con las que debes tener cuidado. Las semillas, los tallos, las hojas y las raíces son todos venenosos para los humanos. Contienen un glucósido inductor de cianuro. Comer demasiados te enfermará por completo. Otras variaciones dicen que las vallas se pueden comer perfectamente, pero el resto de la planta es venenosa y, por lo tanto, no se debe tocar en absoluto. Entonces, la gran lección aquí es simplemente asegurarse de que las vallas de saúco se investiguen y preparen adecuadamente. Si eres capaz de hacer eso, no tendrás ningún problema con ellos. Lo cual, sinceramente, debería ser una pauta para todas las plantas de las que no estés seguro. Número 10. Frijoles. Ahora otro en el que, sinceramente, podría sorprenderte por la sencilla razón de que probablemente comas bastantes frijoles. Y es posible que algunos de ustedes los hayan tenido hoy antes de ver este video o mientras lo veían. Mi mascota conejillo de Indias Twinkle los está teniendo ahora mismo. Lo más probable es que estés bien porque la mayoría de ustedes probablemente obtuvieron los frijoles de la tienda. Y si ese es el caso, tienen un 99,99% posibilidades de estar 100% bien. Sin embargo, si eres alguien que prefiere cultivar y cocinar los tuyos propios para ahorrar tiempo, energía y dinero, definitivamente debes prestar atención porque si haces un movimiento en falso o decides ponerte lindo con tu consumo de frijoles, podrías estar en peligro. Problema. Como muchos alimentos de esta lista, los frijoles son unos que no se pueden comer crudos. Incluso hacer esto con un puñado de ellos puede ser perjudicial para tu salud. Pero, ¿cuál es el ingrediente secreto que hace que estos frijoles sean tan malos para la salud cuando se comen crudos? Bueno, eso sería lectina. Es una proteína natural, lo creas o no. Y muchas cosas lo tienen. Pero si tomas demasiado, te enfermará. Por lo tanto, siempre debes cocinar los frijoles adecuadamente o de lo contrario. Número 9. Almejas de sangre. Ahora, admito que no tenía ni idea de lo que era una almeja antes de este vídeo. Pero ahora que la tengo, desearía poder olvidarlo. Puedes encontrar esta almeja en ciertas partes de China, lo cual tiene sentido porque allí tienen muchas opciones de alimentos cuestionables. Pero en lugares como Shanghái, en realidad está estrictamente prohibido. ¿Pero por qué? Bueno, es porque en realidad puede contener hepatitis A y transmitir otras enfermedades como la hepatitis E, la fiebre tifoidea y la disentería. Así es. Si comes almejas rojas, puedes contraer una enfermedad. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Aparentemente no es tan simple, porque en Japón, donde se prepara adecuadamente, puede ser algo muy delicioso, no muy diferente al pez globo que mencioné antes. El problema, sin embargo, es que en China no están preparados adecuadamente. Y si nos fijamos en las estadísticas, más de 300. Personas han contraído hepatitis A debido a este alimento. De ahí que se haya prohibido y se hayan realizado redadas para mantenerlo fuera de la boca de la gente. Número 8. Anacardos crudos. Ahora, estoy trayendo de vuelta la palabra cruda porque, nuevamente, estoy hablando de un tipo de nuez que definitivamente no quieres comer cruda. Siendo los anacardos, la buena noticia para todos ustedes en casa es que la probabilidad de encontrar un anacardo crudo es mínima porque tienen que trabajar en el lugar que los produce, los procesa o los recogen de las manzanas para poder comerlos. Contacto con ellos. Y cada vez que veas un anacardo en una tienda, probablemente seas bueno. El problema aquí es que a veces ciertos lugares de comida natural venden los zapatos con anacardos en su forma cruda, lo que para ser específicos significa que tienen su doble cáscara. En realidad, esa cáscara contiene una resina que puede provocar erupciones cutáneas importantes y también puede ser tóxica si se ingiere. Ah, y si crees que has oído hablar de esta resina antes, es que lo has hecho, porque es lo mismo que se encuentra en la hiedra venenosa y que te produce ese sarpullido que llega a todas partes si no tienes cuidado. Número 7. Rana toro africana. Ahora bien, no estoy muy seguro de esto porque aparentemente en lugares como Namibia comen la legendaria rana toro africana y prefieren disfrutarla también, llegando incluso a etiquetarla como un manjar literal en la región, por lo que la captura aquí, bueno. Al parecer, si tardan demasiado en comerlos o si los comen de forma incorrecta, puede provocarles una insuficiencia renal completa. Hay mucho que asimilar, no está exactamente claro cómo sucede. Pero en este caso, ¿realmente debería importar? Es un alimento que literalmente puede hacerte terminar en una losa. ¿Realmente vale la pena correr el riesgo solo para poder comer algo que pueda ser delicioso, especialmente cuando hay muchas otras ranas que puedes comer y no tener que preocuparte por la posibilidad de morir horas después? Ahora, no creo que esté exagerando con esto. Solo estoy tratando de mantenerme con vida. Número 6. Arsénico en jugo de manzana. Ahora, algunos de ustedes tal vez recuerden esta historia que estuvo en todas las noticias, ya que mucha gente habló por una variedad de razones, una de las cuales es que cuando escuchan sobre el arsénico, saben que es algo que si poner en el cuerpo puede causar cáncer y nadie quiere eso. Luego está el jugo de manzana, algo que consumen millones y millones de personas en todo el mundo por lo delicioso que es. Estás casi aturdido y te quedas en silencio. ¿Podría ser verdad? ¿Podría el jugo de manzana realmente matarme? ¿Y si es así, cómo es posible? Lamentablemente, es cierto, y está probado por la FDA. Se puede ver que hay una especie de laguna jurídica en las directrices para cosas como el arsénico. Tiene que contener una cierta cantidad antes de que pueda etiquetarse como demasiado. Y el problema es que pequeñas cantidades aún pueden ser mortales. Y eso es lo que tiene el jugo de manzana. ¿Pero cómo? Bueno, es porque obtenemos la mayor parte de nuestro jugo de manzana de China, y durante el crecimiento utilizan productos que contienen arsénico. Número 5. Atún enlatado. Ahora, la siguiente entrada es muy parecida a la anterior. Por todas las razones equivocadas, miles. Porque se ha demostrado que algo que alguna vez fue declarado bueno y saludable para consumir, es todo menos eso. Porque el atún enlatado tiene... Se ha descubierto que contiene metales potencialmente peligrosos, específicamente mercurio, arsénico, plomo y estaño, entre otros. Ahora bien, si bien es cierto que su cuerpo puede manejar ciertos metales en el sentido natural, eso no significa que pueda manejar todos los metales. Como acabo de señalar, el arsénico es algo que no desea que esté cerca de su sistema. Y tanto el mercurio como el plomo son igual de malos. Pero ¿quién tiene la culpa de que esto ocurra en el pescado que comemos? Bueno, somos tú y yo y todos tus conocidos. Porque la razón por la que estos peces se están contaminando tanto con metales, es porque, para empezar, nadan en aguas que están contaminadas con metales, y con el tiempo los absorben y se los comen. Para ser claros, no solo una marca está infectada. En un estudio de más de 15 marcas de atún enlatado, se descubrió que todos contenían estos metales. Número 4. McNuggets de pollo. Ahora me dirijo a un lugar que a veces está lleno de tanta controversia que muchos se preguntan cómo sigue existiendo. Hablo, por supuesto, como el bastión del infierno que se conoce como McDonald's. Pero ¿por qué tus máquinas de helado siempre están rotas, McDonald's? Todos queremos saber. Lamentablemente, sin embargo, no estoy aquí para alborotar por eso en particular, sino más bien para hablar sobre uno de los platos más famosos, el McNugget de pollo. Esto se debe a que este pollo ha estado en el menú durante bastante tiempo y es extremadamente popular entre la gente, lo que demuestra que no saben exactamente qué contienen. Verás el pollo, bueno, no es 100% pollo. Es más como el 50%. Y el resto de los ingredientes, bueno, son sintéticos. Muchos ingredientes que ni tú ni yo podemos pronunciar. Y esas cosas se usan en artículos como plastilina e implantes mamarios. Hay muchos chistes que podría hacer. Pero, obviamente, McDonald's ha negado rotundamente que haya algún problema con el pollo. Pero, ¿querrías correr ese riesgo? Quizás tengas que preguntarte eso cuando muerdas sus pepitas mejoradas. Número 3. Anticongelante. Ahora bien, no estoy diciendo que la gente beba o consuma anticongelante abiertamente. Eso está en tu auto. Eso sería 100% fatal en la dosis correcta. Y no deberías hacer eso bajo ninguna circunstancia. Dicho esto, eso no significa que las personas no estén ingiriendo una cierta cantidad de anticongelante sin siquiera darse cuenta de lo que está sucediendo en su helado de postre favorito. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, es simple. Se trata de conseguir la primicia perfecta. Si haces helado casero y lo pones en el congelador, hará exactamente lo que piensas y luego se congelará. Por eso hay que dejarlo morir. Pero muchas marcas de helados de las tiendas no tienen ese problema. Tu helado estará listo para servir en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, eso se debe a que se sabe que las marcas de las tiendas ponen anticongelante en el helado, pero no está en la lista de ingredientes. Puede que estés llorando. Eso es porque no va a ser así. Se define como un ingrediente estándar de la industria y, por lo tanto, no es necesario que aparezca en la etiqueta. Número 2. Leche cruda. Leche sin pasteurizar. La leche, para muchas personas, es la columna vertebral de lo que comen, beben y consumen. Se puede encontrar en todo tipo de productos, ya sean naturales o mixtos. Y muchas personas incluso tienen sus favoritos personales, como 2% descremado, bajo en grasa y vitamina D mía, pero para la mayoría, la idea de beber leche cruda o sin pasteurizar es francamente ridícula porque saben que es peligrosa. ¿Pero por qué es eso? Bueno, si bien puede parecer leche normal, en realidad puede albergar algunas cosas muy peligrosas que, en el lapso de 20 años, según los CDC, causaron 1.909 enfermedades y 144 hospitalizaciones porque bebieron leche que no estaba completamente procesada. La clave aquí es que la leche cruda contiene bacterias. Están en serios problemas. Esto se aplica especialmente a aquellos con un sistema inmunológico muy débil. Pero imagínense que se utiliza leche cruda para productos que se envían a todo el mundo. Potencialmente, eso podría ser una mala noticia. Y sin embargo, la gente todavía lo bebe, incluyéndome a mí. Número 1. Hot dogs. Voy a terminar esto con una nota un poco divertida porque, si bien no es exactamente gracioso que la gente casi pueda morir por comerse un hot dog, es sinceramente un poco gracioso que la gente no piense en ello antes de intentar atiborrarse de ellos. Porque considera que los hot dogs son la principal causa de atragantamiento con la comida en niños menores de 3 años. Los hot dogs son un tipo de alimento que la gente de todo el mundo consume de una forma u otra, especialmente en Estados Unidos, donde el hot dog simboliza ser cocinado para un juego deportivo, ser asado a la parrilla, etc. Sin embargo, el problema es que tanto para los adultos como para los niños representan un grave peligro de asfixia porque no los muerden o mastican lo suficiente y luego pueden quedarse alojados en la garganta. Las investigaciones muestran que los hot dogs son la principal causa de asfixia relacionada con la comida en niños menores de 3 años. Y esto no dice nada de los idiotas que intentan imitar a esos campeones de comer perritos calientes de la televisión y realmente no consideran la técnica que utilizan para asegurarse de no ahogarse con ellos. Entonces, después de todo eso, ¿todavía quieres una salchicha grande y deliciosa? Bueno, está bien, solo ponlo en tu boca de la manera correcta. Nos vemos en el próximo video.